¡Hey! ¿Qué dice mi hermosa y sabrosa muchachada de YouTube? Te gustaría tener la última versión de WhatsApp Plus, no solamente con todas sus ventajas y novedades, sino que además también tendrás todos los temas personalizados que me pidas. Por ejemplo, estos que estás viendo aquí son algunos de mis últimos temas, porque ya sabes que subo temas nuevos cada semana, según los temas que me van solicitando en los comentarios de mis videos. Temas de películas, series, videojuegos, artistas, deporte, naturaleza, estilo iPhone y mucho más. En fin, o sea ver todos los temas que tú siempre me pides. Así que si te gusta, pues vamos de una vez, porque ya comenzamos. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, explicado con toda sinceridad, sus ventajas y sus desventajas. Pero algo muy importante ahora, es que para poder recuperar tus chats al momento de crear tu copia de seguridad, debemos tomar en cuenta qué versión de Android tienes. Y esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Así que mira el video completo para que todo te salga sabrosito. Pero antes de comenzar, te recuerdo que puedes pasarte por mis otras redes sociales, como TikTok, Quai o Instagram, donde siempre voy a compartir consejos o tutoriales acerca de tus redes sociales favoritas. Ah, pero tú me dirás, ¿qué WhatsApp me estás trayendo José Matsu? Pues como tú sabrás mi querido rufiancito, si vamos a Google, vamos a encontrar muchas páginas que dicen tener la última versión de WhatsApp Plus, pero muchas de ellas están desactualizadas. Así que para que tengas la última versión, no olvides darle like a este video y en el enlace que te dejo en el primer comentario, siempre vas a tener la última versión de WhatsApp Plus, tanto de AlexMods como la versión de HeyMods. Ah, pero tú me dirás nuevamente. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿O cuál es mejor? Pues en la versión de HeyMods podemos tener temas en movimiento, temas animados. Pero últimamente, HeyMods ha estado colocando cierta publicidad en las secciones de los estados, lo cual se está haciendo un poquito pesado. Voy a ver si es posible eliminar o hay alguna forma de hacer que esta publicidad no sea tan cargada. Pero en la versión de AlexMods no hay nada de publicidad. Lo que sí te digo es que los temas no son de movimiento, sin embargo, puedes crear los temas que quieras. Si hacemos clic en el enlace que te dejé en el primer comentario, vamos a bajar hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Una vez dentro, vamos a ver aquí las dos últimas versiones de cada desarrollador, de AlexMods y de HeyMods. Tú escoge el que más te guste. Pero si volvemos al enlace del primer comentario y bajamos un poco más todavía, vamos a ver todos mis temas personalizados que son cientos, ordenados por categorías, porque son un montón. Temas de anime, por ejemplo, estilo iPhone y femenino, superhéroes, dibujos animados, videojuegos. Por ejemplo, vamos a entrar a los temas de dibujos animados. Una vez dentro, vamos a ver todos los temas personalizados que he hecho en base a dibujos animados, como por ejemplo Lilo y Stitch, los Looney Tune, Rick y Morty, y muchos otros temas de dibujos animados. Pero si lo que tú quieres son otro tipo de temas para tu WhatsApp Plus, pues vamos a seguir bajando hasta la parte final, donde vamos a encontrar la opción que dice más temas aquí. Una vez dentro, vamos a bajar y vamos a ver nuevamente la lista de temas. Ahora voy a entrar, por ejemplo, a los temas de anime, mi querido Otaku. En la sección de temas y animes, vamos a ver el tema de Trunks, también muchos otros temas de animes. Recuerda que tienes muchas categorías para que puedas ver tu tema, así que no dudes en pedirme el tema que más te guste, porque lo vas a encontrar en mi página José Matsu. Y ahora, antes de instalar nuestro WhatsApp Plus, debemos crear una copia de seguridad en nuestro WhatsApp normal. Para eso vamos a los tres puntitos y ahora vamos a ajustes. Dentro, nos vamos a dirigir a la opción de Chats. Aquí en Chats, nos dirigimos a la parte de abajo, donde dice Copia de Seguridad. Un detalle importante, donde dice Guardar en Google Drive, debemos seleccionar la opción que diga Solo cuando toco guardar. Y vamos a escoger la cuenta a la que tú quieras generar esa copia de seguridad en el Drive. ¿Para qué? Para que se creen dos copias, una local y una segunda copia en el Google Drive. Tienes que verificar que al momento de poner Guardar y se empiecen a crear las copias, se van a tener que crear una de forma local, 4.38, que es la hora actual, y ahorita se está creando la copia, la segunda copia en el Google Drive. Ambas tienen que decir la misma hora y tiene que coincidir con la hora actual, en este caso, en mi caso, 4.38. Así te aseguras que se creó la copia local y la copia del Drive. Esto es importante para que nunca pierdas tus chats. Ahora, para restablecer correctamente los chats, primero debemos ver qué versión de Android tenemos. Para eso vamos a Configuraciones y luego vamos a las opciones acerca del teléfono. Eso depende de qué marca de celular tengas. Aquí vamos a ver qué versión de Android tienes. En mi caso es la versión 11. Esto es importante porque en la versión 10 o superior, al momento de eliminar el WhatsApp, también se eliminará nuestra copia de seguridad. Pero si tienes la versión de Android 10 o inferior, la copia de seguridad de tu WhatsApp normal se va a quedar guardada en la carpeta WhatsApp. Pero si tienes la versión 10 o superior de Android, tenemos que hacer un pequeño artificio. Vamos al administrador de archivos y aquí nos vamos a tener que dirigir hacia la raíz del dispositivo. Vamos a buscar la carpeta Android, esta que está aquí. Una vez que entramos a la carpeta Android, entramos a la carpeta media. Y aquí vamos a encontrar la carpeta con WhatsApp, que es donde están los archivos y la copia de seguridad en la carpeta databases. Pero en este caso voy a retroceder. Lo que vamos a hacer es que a esta carpeta con WhatsApp le vamos a cambiar de nombre. La selecciono y ahora voy a las opciones de renombrar. Le vamos a poner el nombre que tú quieras. Por ejemplo, en mi caso le voy a poner con WhatsApp Plus Marzo 2022. ¿Esto para qué? Para que no se borre al momento de eliminar el WhatsApp normal. Y eso sería todo. Ahora ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp normal. Ahora le damos a aceptar y ya tenemos la seguridad de que cuando borremos WhatsApp, esta carpeta no se va a borrar porque tiene otro nombre. Bueno, ahora sí vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal. Pero no lo vayas a desinstalar de la forma convencional, que es haciendo clic sostenido y luego haciendo clic en desinstalar. Si lo desinstalas así, pueden quedar algunos archivos residuales que impedirán que se instale el WhatsApp Plus. Para eso vamos a la Play Store y vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya lo había escrito. Entramos a la aplicación y ahora en lugar de abrir le vamos a dar a desinstalar. Y una vez que le damos a desinstalar, se va a realizar una desinstalación más completa que te permitirá instalar tranquilamente tu WhatsApp Plus. Entonces, una vez que entramos al enlace que te dejé en el primer comentario, nos va a llevar a mi página web. Y como te dije hace un momento, solamente vamos a bajar hasta la parte que dice descargar WhatsApp Plus aquí, en este botoncito de color naranja. Vamos a hacer clic acá. Y en esta oportunidad, lo que vamos a hacer va a ser descargar la versión de AlexMods, que como te dije, es la más estable. La de HeyMods se actualiza cada semana, pero últimamente tiene algo de publicidad. Aunque si te gustan los temas animados, está bien. Hacemos clic en la descarga de Mediafire y se va a descargar automáticamente. Tal vez te salga un mensaje como este que diga que es posible que este archivo sea dañino, ya que es una APK. Toda APK va a tener este mensaje al momento de descargar, pero no quiere decir que sea maliciosa. Es más, una vez que la instales, vas a ver que el mismo Google Play Protect nos va a indicar que es una aplicación segura. Bueno, entonces vamos a las opciones de APK y vamos a instalar el instalador que acabamos de descargar. Hacemos clic y no olvidemos que el proceso de instalación es idéntico al de WhatsApp normal. Le damos a instalar y una vez que se instale y se den los permisos, ya tendríamos instalada nuestra versión de WhatsApp Plus, que como te darás cuenta, aquí en la parte superior, nos sale que indica el Play Protect que es una aplicación que está segura. Así que no tengas problemas porque esta aplicación no va a dañar tu celular ni va a espiar tus conversaciones. Pero eso sí, antes de abrir la aplicación, tenemos que mover la copia de seguridad para que puedas restaurar todos tus chats. Y ahora ya tienes instalado tu WhatsApp Plus. Pero antes de llenar tus datos personales y configurar tu cuenta, debemos mover nuestra copia de seguridad. Entonces, mi querido rufiancito, vamos a entrar nuevamente al administrador para mover nuestra copia de seguridad. Vamos a la raíz y recuerda que se ha creado una carpeta que se llama WhatsApp en la raíz, que es donde están tus archivos de WhatsApp Plus. Pero tu copia de seguridad estaba aquí, en Android. Ah, esta carpeta en medio de WhatsApp, no le hagas caso, es una carpeta que creé cuando instalé WhatsApp estilo iPhone. Bien, vamos a entrar a Android porque ahí está tu copia y luego vamos a entrar a la opción media. Aquí está la carpeta de tu copia de seguridad con WhatsApp Plus Marzo 2022, la que creamos hace un momento. La vamos a seleccionar y vamos a mover el archivo Databases. Hacemos clic en mover y ahora nos vamos a dirigir al almacenamiento interno y vamos a buscar la carpeta WhatsApp. Entramos a la carpeta WhatsApp, que es donde va a estar los archivos de WhatsApp Plus y ya hay una carpeta Databases, pero está vacía. La vamos a pegar, la que acabamos de mover, y vamos a aceptar para que se reemplacen los archivos. Aceptamos y se va a crear ahí dentro nuestra copia de seguridad. Ahora sí, vamos a poder ver todas las copias de seguridad que hemos creado. Y ahora sí, mi querido patán, podemos entrar a nuestro WhatsApp Plus y dar los permisos respectivos, aceptar y continuar, y vamos a llenar nuestros datos para que la aplicación pueda cargar nuestra cuenta y también recuperar nuestra copia de seguridad. Ah, se puso borroso. Ahí está la copia de seguridad. Ya, ahí está. Podemos ver que está la hora de creación de nuestra última copia y le vamos a dar a restaurar. Y eso sería todo. Ya tienes tu WhatsApp Plus actualizado y con tus chats salvados y recuperados. Vamos a darle siguiente. Lo que sí te recomiendo es que pienses bien en qué versión vas a instalar, ya que la de AlexMods, que es la que estamos instalando, se actualiza cada dos o tres meses. Por eso justo sale este mensaje que me dice que la última versión va a vencer en 23 días. Antes de 23 días, muy probablemente, AlexMods va a sacar una nueva versión y no te preocupes que yo la voy a subir inmediatamente. Pero bueno, no te preocupes que una vez que le das a aceptar ya no te va a salir este mensaje y podrás usar tu WhatsApp con todas sus ventajas. Y ahora te estarás preguntando ¿Cómo tengo los temas personalizados de José Maxu? Pues fácil, mi querida sabandija. Primero vamos a la página web la cual es el enlace que te dejé en el primer comentario de mi video y vamos a bajar, vamos a bajar hasta la parte donde primero vamos a encontrar ese botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí, que es donde entraste para descargar. Pero no vamos a entrar ahí. Ahora vamos a seguir bajando un poquito más y aquí vamos a ver, como te dije hace un momento, mis temas personalizados. Lo primero es que tú escojas el tema que más te guste. Por ejemplo, ahorita que está de moda justo el estreno de la película de Batman, vamos a entrar a tema de superhéroes y vamos a escoger el tema que tú quieres. Y ya está. Una vez aquí dentro, vamos a ver todos los temas relacionados a superhéroes. Por ejemplo, yo quiero descargar este de la película de Batman y solamente tengo que hacer clic. Automáticamente me va a llevar al enlace de Mediafire y se va a descargar el archivo. Hago clic en la opción de descargar tema, este botoncito de descargar, de Mediafire, y listo. Ya se descargó el tema. Ahora, ¿cómo cargo este tema en mi WhatsApp Plus? Pues tenemos que volver otra vez al WhatsApp Plus y vamos a los tres puntitos. Dentro de los tres puntitos vamos a escoger la opción Plus Configuraciones. Aquí nos dirigimos a la opción Temas y vamos a hacer clic en Cargar temas, no en Descargar porque esos son temas de la galería de WhatsApp Plus, sino en Cargar temas. Vamos a buscar la carpeta Downloads o donde sea que se descarguen tus archivos. Aquí como ves están todos los últimos temas que he descargado en mi celular. Vamos a buscarlos por orden alfabético y aquí está The Batman 2022 con la hora y fecha con lo que le acabo de descargar. Al hacer clic ya se aplicó y eso es todo. Tan simple como hacer un solo clic en el tema que acabas de descargar. También no te olvides que en la descripción del video te dejo un enlace para que veas cómo instalar bien detalladamente los temas personalizados que tú quieras. Y ahora que ya tienes tu WhatsApp Plus instalado te voy a explicar primero las ventajas y luego te explicaré las desventajas de las versiones de WhatsApp Plus. La primera característica que vamos a ver es que podrás ver los mensajes eliminados de tus contactos ya que aparecerá este símbolo de eliminado al lado del mensaje. También vas a poder ver los estados eliminados porque también tendrán este símbolo de anulado al lado del mensaje en la parte superior y si quieres descargar los estados pues simplemente tienes que hacer clic en el botoncito que dice guardar y automáticamente se va a guardar en tu galería de imágenes. Y si quieres tener los emojis estilo iPhone solamente vamos a los tres puntitos en la parte superior y ahora vamos a la opción Plus configuraciones. Aquí nos dirigimos a la pestaña que dice Universal. Dentro de Universal vamos a escoger la opción Estilos apariencia y aquí vamos a descargar primero la opción All WhatsApp. Una vez que se realiza la descarga simplemente la seleccionamos y ya tenemos nuestro WhatsApp estilo iPhone con emojis estilo iOS. Algo que también puedes hacer es distorsionar la voz con la que mandas audios. Vamos a la opción cambiador de voz y escogemos cualquier voz. No olvides que a partir del momento en que cambies la voz todos los audios que envíes de aquí en adelante saldrán con eso. Así que una vez que escoges una voz si quieres volver a la voz normal tienes que poner ninguno nuevamente. Bueno, voy a grabar. ¡Sígueme en YouTube como José Matsu! Y listo. Y ahora le doy a enviar y vamos a reproducir. ¡Sígueme en YouTube como José Matsu! Y ahora que ya vimos las ventajas vamos a ver las desventajas de tener WhatsApp Plus. Ya vimos que una de ellas sería tener que borrar tu WhatsApp normal para poder instalar tu WhatsApp Plus. Una segunda desventaja podría ser el hecho de que WhatsApp desde el 2016 más o menos dice que todas las cuentas que no sean las oficiales de WhatsApp pueden ser baneadas. Ahora, WhatsApp o mejor dicho Facebook o mejor dicho Meta Facebook no puede saber qué tipo de versión de WhatsApp tienes instalados ya que ellos no son los que manejan Android como si lo hace Google. En este caso ellos se dan cuenta a través de la conducta inapropiada que tienen los usuarios de WhatsApp Plus. Quiere decir, por ejemplo, mandar mucho spam, mandar muchos archivos pesados a muchos usuarios. Esa es una conducta que no se puede hacer en la versión normal y eso te delata como que tienes una versión no oficial o una versión con skin o modificada. Pero para que esto no ocurra te recomiendo que siempre desactives este tipo de opciones de enviar archivos que tengan información muy pesada o estados demasiado largos. De esa forma es imposible que WhatsApp sepa que tienes una versión que es diferente a la oficial. Otra posible desventaja es el tema del cifrado de extremo a extremo el cual hace que ningún hacker pueda interceptar tus mensajes y pueda tener acceso a tu información personal. AlexMod en su cuenta de Twitter nos dice que su WhatsApp Plus sí está cifrado de extremo a extremo. Ahora el punto es que si no estuviera cifrado un espía un hacker de alto rango no va a invertir todo su tiempo y recursos tratando de hacker tu cuenta a menos que seas un político famoso o el capo de la mafia y bueno en mi caso pues somos pobres y sabemos que eso jamás va a pasar así que no es algo que nos tenga que preocupar. Soy José Matsu déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.